Si llegamos a 1000 likes, dentro de una semana os traeré otro vídeo en la nieve con más gente donde haremos cosas mucho más guapas, inmortales mucho más guapos y con mucha más nieve porque estos días va a nevar mucho más Muy buenas gente, yo soy Javier y aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo súper improvisado Básicamente hace media hora que hemos salido del instituto y cuando estábamos en el instituto hemos visto que se había puesto a nevar Gente de otros pueblos vecinos nos ha dicho que estaba nevando muchísimo y la montaña está toda nevada Así que aquí estamos con Juan que está conduciendo, se ha sacado el carril al cenada y está aquí súper pro conduciendo Estamos que nos vamos ahora a un pueblo de al lado a ver si está todo nevado y a una mala pues subiremos un poco a la montaña También estamos aquí con Jesús y con Hugo Y eso, vamos a ir a la montaña, vamos a ver qué tal está, seguramente haya bastante nieve Y lo que vamos a hacer es que vamos a apilar una montañita de nieve y lo que haremos es que desde altura practicaremos mortales Intentaremos hacer el backflip, frontflip, sideflip y todo lo que queramos porque la nieve no hace daño básicamente Y eso, vamos a la montaña, vamos a ver qué encontramos, a ver qué mortales somos capaces de hacer Os dejo con unos planos épicos y vamos a la nieve Gracias por ver el video Vale, ya estamos llegando a la montaña Como veis, está todo mucho más nevado De lo que pensábamos y estamos aún muy bajos Ahora vamos a encontrar un sitio Donde podemos hacer waltz y demás Donde haya pues un poquito más de nieve Y a ver qué tal, pero de momento Mirad eso, está todo nevadísimo Yo sé que hoy ha nevado muy poco Hacía tiempo que no nevaba Un año Nos tiramos por la carretera con el patín Y llegamos hasta abajo No lo he dicho antes, pero hemos tenido como Una tabla de madera que es para Rollo hacer snow o rollo trineo Que va a estar muy guapa y por la carretera Podemos hacer cosas guapas, incluso por rampas ¿Espargo aquí? Aquí se te va a ir para abajo Va a estar difícil pasar Pero paso un poco para adelante y lo dejo en el descampado Aquí mételo aquí, aquí es más fácil Madre mía, cuánta nieve A ver, nota el derrapaje ese Déjalo ahí que los que te queden callado, Juan Oh, primeros contactos con la nieve Oh, qué guapo Jesús, cómetela Pero cómetela Hola, broma Jesús Esto está muy guapo ¿Qué quieres, payaso? ¿Qué quieres? ¡Has malado! Es verdad Qué guapo Eh, apilamos nieve y empezamos a saltar por ahí A ver ¡Hostia! Nieve en 50 años Oh Hemos traído esta plancha de madera Para hacer rollo trineo Mira, vamos a probarla a bajar Por esta rampa de aquí Ahora que hay nieve A ver qué tal Ah, es que se está enganchando la tabla Tenemos que, en plan, allanar un poco el camino Porque aquí se estaba a meter bajo la nieve Y sí que funcionaría muy bien Pero esta nieve no es la que la tocas y congela la mano, eh Ahí, ahí, ahí Vamos, luego buscamos una zona guapa Y la usamos bastante bien Y aquí está Jesús Vamos ahora a apilar un montón de nieve Y vamos a saltar desde esta altura Que no lo veis bien Pero serán dos metros de altura Que, yo qué sé, está bien Luego si eso, pues saltaremos de más arriba Ya veremos de dónde saltamos Y eso va Una pequeña cámara rápida Y apilamos nieve Vale, nos hemos dado cuenta de dos cosas Una, coger la nieve sin guantes Está mucho frío Te deja las manos rojas Y dos La nieve se vuelve dura Va a hacer Hugo un testeo De saltar Cuando quieras Vale, amortigua Amortigua Vale, va Pues ya, amortigua Tenemos que poner un montón más de nieve Que aún nos queda un montón Ahora que vemos si funciona Pero bueno, ya nos la ingeniamos De alguna manera Para hacer ahí Un buen colchón de nieve No, 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 no Oh Y la ha pillado Dios, Jesús la esquiva toda Sin querer Me ha reventado aquí A la oreja Párate Toma Tengo congelado la oreja Bueno, pues así ha quedado nuestro colchón de nieve Venga, vamos a ver quién le toca primero Manita negra Último Manita negra A uno A uno Piedra, papel, tijeras Vale, desde ahí arriba lo hemos visto muy turbio Porque el espacio de caer es muy pequeño Y hay distancia aunque no se vea El bug sí que te puede dar bien Espérate ¿De qué vas a saltar? Ah, vale Va, pues voy a darle un flan aunque sea desde aquí abajo ¡Qué frío! Una Dos ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No duele nada! ¡No duele nada! ¡Montalo, montalo, montalo! ¡Oh! ¿Te has creado algo? Eh, va Jesús a darle a backflip desde el suelo A ver qué tal se le da ¿Vale? ¡Oh! Eh, pues le ha tirado, eh ¡Uy! Eh, pero le está echando, eh Proflip ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! Realmente lo hace mejor de lo que me esperaba Para ser los primeros backflips No me he hecho ninguno en mi vida, eh Eh, pero no está mal Te falta más fuerza a la hora de rotar Un poquito más de altura Sí Un poco más de altura y un poco más de fuerza y te sale Vale, va Juan a saltar de ahí A este trozo de nieve de mortal Pero antes quería deciros una meta de likes, ¿vale? Si llegamos a mil likes Eh, dentro de una semana os traeré otro vídeo en la nieve Con más gente donde haremos cosas mucho más guapas Y mortales mucho más guapos Y con mucha más nieve Porque estos días va a nevar mucho más Así que ya sabéis Si queréis ver muchos más mortales guapos En la nieve tenemos que llegar a mil likes ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha dolido? No ¡Qué guapo, ¿no? A la costilla Vale, sí, sí, sí Un poco sí Bueno, tampoco te harías Bueno, bueno ¡Tonterías! ¡Con esto! ¡Oh! Me ha dado a mí Wallflip, a ver qué tal ¡Ay! Te ha salido, eh Ya, realmente sí Has caído prácticamente de pie Empieza de callar Tiene la cara Pero yo creo que sí o yo ¡Hay nieve! Creo que sí o yo, eh Que te he hecho así ¡Oh! ¡Hay rocas! ¡Hay ramas! ¡No! 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 A ver qué tal el wallflip ¿Vale? ¡Oh! Has caído en una rama, eh Ya, la he notado ¿Vale? ¡Eh! ¡De pie! ¡Olé! Vale, va ahora Jesús a hacer un pino frontflip Vamos a ver qué tal le sale El primero, ¿qué hace? Eh, pues No ha estado mal ¡Oh! ¡De culo! Cuando quieras Espera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Voy a intentar hacer un sideflip ¡Agrúpate! Javi, no se vilo el giro O sea, no se vilo cómo es girar así Una, dos ¡Oh! Me ha crujido la espalda ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Oh! ¡Eso era roca, eh! ¡Era mi codo! ¡Ah! ¡Me han metido dentro de la ciudadera! Vale, pues estos han sido los mortales que hemos hecho Hemos venido mal preparados Muy improvisados Eh, tendremos que volver en dos días Traeremos guantes y demás Habrá mucha más nieve Miraremos otro sitio con más nieve Así los mortales saldrán mejor Y pues practicaremos más mortales Ahora, lo que vamos a hacer Vamos a tirarnos con esta tabla de madera Por diferentes rampas Así que la primera será esta Y luego buscaremos rampas Pues más empinadas La de ahí arriba que está más nevada Para tirarse con el skate es mejor, eh Yo quiero hacer back ¿Vamos? Vamos Vale, pues le da a Jesús el último backflip Y ya nos vamos a hacer skate Por aquí por la nieve Ya Ya casi me reí ¿Ves? Has caído fuera de la nieve Era mejor no apilarla Va, vamos a darle al skate ahí arriba Que tiene que estar muy guapo, va Yo he comprado una rampa ¿Dónde? Te lo juro que está muy loco Te lo juro ¿Te has clavado rocas? Te ha molado de hacer backflips, eh Eh, pues está ido mejor, eh Vale, pues vamos a tirarnos Por esta rampa A ver qué tal Está bastante bien, la verdad Para tirarse Cuando quieras Probamos sentados también Vamos a irnos ahora primero A lavarnos Que está lleno de barro Y luego vamos un poquito A investigar un poco este monte A ver qué encontramos ¿Lavarnos con qué? Pues no, lo de lavarnos O olvidarnos Porque no Y luego pues nos iremos por allí A ver qué encontramos Por esta montaña Y también hacernos algunas fotos Para Instagram Que como siempre El Instagram está en la descripción Del vídeo Y ahora mismo estará apareciendo Por aquí en una etiqueta Así que bueno Vamos a continuar Vale, al final lo vamos a explorar Porque nos tenemos que ir En nada, en cinco minutos Vamos a hacer cada uno Un mortal más Y ya está Baja Jesús a darle un backflip Y ya pues volveremos el domingo Y haremos muchas más cosas guapas Y con mucha más gente ¿Vale? Uh, no, pero poco a poco Te vas agrupando Aún te falta un poquillo más Con todas sus ganas ¡Ah, de culo! No, casi caigo de pie, eh Cuatro ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso iba, eh! ¡Eso iba! No, si has clavado ahí los pies ¡Eso iba! ¿Vale? Casi ¡Uy, me lo he notado, eh! Vale, creo que el vídeo Va a acabar muy bien Porque Juan quiere hacerse El frontflip desde ahí Al suelo O sea, sin nada ¿Así? ¿De aquí o más alto? Mejor de aquella Que esta está muy alta ¿Vas a saltar desde aquí? Va a saltar desde aquí Va a saltar desde aquí Esto igual son dos metros Vale, pues como veis Esta es la altura Desde aquí sí que se aprecia Un poquito más Yo creo que serán dos metros Un metro y noventa Va a dar dos pasos de carrerilla Mortal, o sea, frontflip Y va a caer al... A la nieve Eh, que te sale y me rayo Te lo juro Que eso es una locura Va, cuando quieras Yo estoy grabando ¡Oh! ¿Estás bien? Dios, te has reventado ¿Qué te ha pasado? Te has reventado el culo, ¿no? ¿Estás bien? Pues que lo he visto caer muy mal, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, respiración El culo La respiración o el culo ¿Qué te ha pasado? Esto que he hecho Vale, pues vamos a dejar por aquí el video de hoy Juan está muy loco Eh, como veis tiene sangre Porque en la caída, pues al rebotar Se ha dado la lengua Eh, le ha echado, le ha echado Le ha faltado un poquito Rodar un poquito de más Para caer y amortiguar dando voltereta Pero bueno, es la manía del río Si os ha molado, ya sabéis Mil likes O sea, ese salto se merece mil likes Y que le sigáis en Instagram Que ahí tendréis su Instagram Seguidle, que está muy loco, de verdad Y bueno, eso, el domingo ya venimos Hacemos cosas mucho más guapas Y más preparadas Y ahora, nos vamos Dejad un like Suscribiros Y compartid el video con amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!